¿Qué tal amigos? Miren, continuando con los videos que tenemos de iniciación a aprender a tejer con agujas, vamos a hacer en esta ocasión el punto básico, que es el punto jersey con el que se tejen muchísimas prendas y este punto comprende punto derecho y punto revés. Es muy sencillo de hacer, en el video anterior ya les había explicado cómo se van a montar los puntos, una vez que los tenemos solamente vamos a comenzar así. Ponemos nuestro hilo hacia la parte de atrás y vamos a meter la aguja así, hacia arriba y jalamos el hilo, empujamos y lo sacamos. Este punto es el punto derecho, nuevamente. Entro, siempre el primero cuesta un poquito de trabajo dependiendo de la tensión con la que hayamos montado los puntos. Entro, abrazo y saco. Solamente así. Entro, abrazo y saco. Y así me voy toda la fila, entro, abrazo. Aquí se me fue un poquito la agra nuevamente. Entro, abrazo y saco. Acá la voy haciendo hacia la aguja, entro, continuamos, ya ven que pasan aquí los aviones mucho. Entro, abrazo y paso. Y así voy a terminar toda la fila. Entro, abrazo y saco. Entonces, recordemos, este es punto derecho. Bien, miren, ya terminé aquí la fila. Ahora, esta parte de aquí atrás que nos queda como unas olitas, así como unos acostaditos. Este es el revés, el punto derecho que tenemos aquí enfrente, ahorita no se aprecia bien, es como unas Vs, como unas V pequeñas. Entonces, vamos ahora a hacer el punto revés, vamos a pasar el hilo hacia adelante y vamos a entrar, este primer punto se pasa, no lo vamos a tejer y ya en los siguientes tenemos el hilo aquí, debajo de donde tenemos el punto montado. Lo vamos a meter y lo abrazamos y pasamos. Siempre en el revés, el hilo va a estar de este lado, hacia enfrente, así y nada más es meter y pasar, meter y pasar. Voy a pasar más despacio, entro, con este dedo lo muevo, con el gordito me apoyo y paso. Y así, toda la fila. Voy a terminarla. Bien, miren, ya terminé la vuelta. Aquí se ven ya dos filas de las olitas acostadas y lo giro y aquí ya se aprecia las V. Ahora, nuevamente, con el hilo hacia atrás, vamos a pasar el primero, este no lo tejemos y comenzamos nuevamente entrando en la parte de atrás y pasando el hilo solamente. Siempre el hilo va a quedar aquí atrás cuando hagamos las vueltas de derecho y así, súper sencillo. Ya conforme avance, se va a notar muy clarito el diseño de las Vs y por la parte de atrás las olitas. Vamos a hacer nuevamente la parte de revés, paso este, tengo mi hilo aquí enfrente y entramos. Entro, paso, saco, entro, paso, saco. Aquí se me anda moviendo, ahí está. Entro, paso, saco. Y así, así es como se hace el punto de jersey que utiliza derecho y revés. Y ya se logra apreciar un poco, miren, ahí está. Voy a avanzar un pedacito más para que ya lo puedan ver. Y aquí, miren, ya le avancé un poquito y aquí se ve muy bien la trama como es. Y en la parte de atrás, y en la parte de atrás, queda aquí como las olitas acostadas. Y así es como se hace el punto jersey. Entonces, hay que practicarlo bastante y ya más adelante iremos sacando proyectos en los que lo vamos a utilizar.